Un paso doble tengo, Gaby, que cantarte, unas letrillas que sigan este compás. Desde aquel día, Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Gaby, que me enamoraste. Gaby, que me enamoraste. Gaby, que me enamoraste. Gaby, que me enamoraste.